21 de septiembre, día de la juventud, día de la primavera, día de la alegría, de la vitalidad y de una gran fortaleza. En Paraguay, conmemoramos el inicio de una nueva exposición, el inicio de la primavera, Arapotu, ya es supeguaraníme, y el día de la nueva generación denominada juventud. Como docente, en esta ocasión, no puedo ir al colegio y ofrecerte una gran fiesta. Pero como profesor del Colegio Manuel Ortiz Guerrero, desde mi casa te digo, joven, abre tus alas, vuela alto y sé muy feliz. Suelo escuchar que los jóvenes representan el futuro de nuestro país. Sin embargo, considero que ustedes, ustedes los jóvenes, representan al presente. Y no le deben nada a nadie. Solo deben construirse a sí mismo y conducirse hacia una vida plena. Eres joven, por lo tanto, eres sinónimo de flor, de belleza, de alegría y por sobre todo de mucha admiración. En este día especial, como director pedagógico del Colegio Manuel Ortiz Guerrero, el profesor Jorge Servín, te dice que nunca serás tan joven como hoy, porque el reloj nunca gira hacia atrás. Por lo tanto, disfruta hoy. El ayer ya no será y mañana es incierto. Celebra este día y sé feliz. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y nuevamente, feliz día de la juventud.